El español Oscar Sevilla del equipo Ex-Emisoras Unidas fue el vencedor en la quinta etapa de la 54 Vuelta a Guatemala, en la tradicional etapa reina que se corrió entre Retaluleu, Mazatenango y Quetzaltenango con un prolongado ascenso y una distancia total de 95 kilómetros. Sin embargo, el gran ganador del día fue el colombiano Alex Cano de Orgullo Antioqueño, quien ingresó en el segundo puesto y conservó el suéter líder y su ventaja de 10 segundos sobre Sevilla. El español y Cano ingresaron a la meta con un tiempo de 3 horas, 1 minuto y 1 segundo, junto con el colombiano Julio Camacho de Canelsturber, quien completó el podio. Julián Jack de Café Quetzal entró en la séptima posición como el mejor guatemalteco y por segundo día consecutivo recibió un premio de 5.000 quetzales patrocinado por el Grupo Emisoras Unidas. La sexta etapa y la más larga se correrá entre Totonicapan y Santa Cruz del Quiché con un recorrido de 150 kilómetros. La 54 edición de La Vuelta a Guatemala está dedicada a los 50 años del Grupo Emisoras Unidas.